...directamente con vos, te vemos listo y preparado. Sí, yo también. Mirá lo que es este público maravilloso, Coqui. Ay, sí, me encanta y se va acercando cada vez más gente. Mirá, mirá, Coqui, mirá la gente en la República Argentina. Hola, Festival País 2019. ¡Hola, Argentina! Ay, nos lo están viendo en todo el país. En todo el país. Esto es Santa Gracia. Este es el encuentro anual de colectividades con una figura que habrá de convocarnos hoy, Coqui, ¿no? Ay, sí, el indio de Córdoba para el Mundo. De Córdoba para el Mundo. Mariana lo entrevistó, ustedes lo vieron recién por la televisión pública. Será noche de peñas. El indio que trae un gran galardón en Cosquín y ahora viene a cantarnos con todo a este festival que está saliendo realmente, magníficamente bien. Hoy es noche de peña a full. Y qué mejor coronarla con el indio Lucio Rojas. Exactamente, el indio Lucio Rojas hoy aquí con nosotros. Pero la fiesta va a continuar. Amigos del país, bienvenidos. Esto es Santa Gracia, patrimonio de la humanidad. Esta ciudad que tiene tanta historia, tanta cultura. Y con esta fiesta que lleva 32 años y que todavía tiene algunas noches más, Coqui. 32 años y no nos olvidemos hablando de cultura, de la gastronomía que tenemos de tantos países aquí presentes. Por eso es el mundo en Córdoba y Córdoba para el Mundo. Es todo. Exactamente, y hay algo que la televisión no puede transmitir. Y mirá que tenemos enormes profesionales en la televisión pública que es el aroma. Lo que se puede comer aquí. Cuántas cosas ricas. Se mezcla el aroma del asado argentino con un yaguarma, con un chucrut. Es una mezcla de... Con un choripán. Con un choripán también porque Argentina tiene lo suyo, el asado con cuero. Bueno, tantas cosas. Y por supuesto la danza. Venir a Altagracia es como dar una vuelta al mundo. Esto es cultura viva, Coqui. Vos lo sabés. Es que yo que, bueno, soy pura sangre cordobesa. Imagínate, la cultura que tenemos aquí. Una maravilla. Exactamente. Y les vamos a contar cómo sigue la programación de este encuentro de colectividades que nos va a seguir convocando hasta el sábado 9, Coqui. Así es, así es. Tenemos, bueno, esta noche ya anunciamos al Indio Lucio Rojas. Mañana, miércoles 6, tenemos hoy las chicas como locas. A Luciano Pereira. Mañana será la noche de Luciano Pereira aquí en el encuentro de colectividades. El jueves 7, La Barra, la banda más grande de Córdoba. Eso me encantó. Tenemos que bailar. A cuartetear. Claro, de Córdoba para el mundo. Que sepan lo que es el verdadero cuarteto con la banda más grande de Cuarteto de Córdoba. Exactamente. El viernes 8 van a estar los finalistas de La Voz Argentina. Y ahora, Coqui, en este escenario vamos a tener más música que nos convoca. Señoras, señores, este es el encuentro de colectividades en Altagracia. Así es, como bien decías, Cristian, ahora es el turno de un gran, gran artista. Su nombre es Rodrigo Celarayán. Nacido el 18 de marzo de 1981 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Desde sus 3 años de edad se radica en la localidad de San Francisco del Chañar, lugar en donde realiza sus estudios primarios y secundarios. A los 12 años hace su debut como músico iniciándose como artista folclórico. Creciendo con el transcurso de los años se lanza como cantante solista en una propuesta televisiva. En la actualidad está presentando y adelantando temas de su primer disco por distintos escenarios del país y ganándose, por supuesto, el cariño de la gente. Un fuerte aplauso para recibir a Rodrigo Celarayán. Gracias. Gracias.